muy buenos días cómo están cómo están todas cómo están todos todos las todas las personas coleccionistas de las coronas este feliz viernes feliz inicio de fin de semana este estoy aquí para hacerles el vídeo con la fecha de siembra de esquejes porque ya por ahí ya me están preguntando ya lo están esperando pues sí porque ya realmente ya falta poquito entonces se los voy a dejar de una vez para empezar a sembrar los esquejes vamos a estar empezando el día 10 de octubre el día 10 de octubre el último día va a ser el día 16 de octubre entonces así ya les dejo su fecha de siembra y ya para salir de pendientes ojalá que pronto pueda hacerles lo que sigue porque ya después de la fecha de siembra de esquejes pues otra vez va a seguir trasplante entonces miren esta es la golden stay número 4 que ahorita les diré anda un enredo con la 4 y la 5 pero yo como les dije yo no les voy a cambiar el nombre yo a mí me la vendieron con este nombre y con ese nombre yo la sigo toda mi gente la conoce con ese nombre porque ya ahora unas personas dicen que la que esa es la 5 y que la ni la otra ni siquiera la tienen la que yo tengo por 5 es contadita las personas que la tienen y esas 5 a mí me vendieron como unas 20 o 22 en este en septiembre del 2022 aquella venía como 5 está llegó como 4 entonces yo así me las vendieron así y no les cambio no les cambio porque yo las di a conocer con ese nombre ya ahorita este pues mucha gente trae está diciendo que esta es la 5 esa no es la 5 esa es la 4 esa es la 4 este es que después de mucho tiempo es bien normal que se olvide porque son muchísimas coronas son muchísimas coronas pero yo este apuntaba yo de muchas tengo apuntado porque pues porque si se olvida pero esas pues no hace mucho que las compré no se me pudo haber olvidado además en donde quiera está como las di a conocer esa es la 4 y este la 5 miren por ejemplo aquí tengo mi una de mis golden stay 5 es bien conocida por su hoja la hoja bien oscura aparte que a veces como que la hace torcida esa es una 5 entonces bueno aclarando eso es que luego saben que es no me gusta no me gusta que pase eso porque la gente se confunde la gente luego no que esto que el otro pero ya ven que no es la primera vez ha habido varias confusiones incluso con los nombres repitiendo el nombre otra vez y otra vez entonces este cada quien le puede decir como quiera su planta pero yo siempre voy a presentar la 4 pues como me vendieron la 4 la 5 la que me dijeron que era 5 porque les digo uno luego confunde la gente y no entonces este pues así así van mis plantitas miren la mayoría sin flor pero pues muchas ya empezando por ejemplo esta es hawaii ya trae floración nueva ya trae floración nueva este el otro día me dijeron en un comentario que les hablara poquito de las coronas de cristo crestadas a miren es pues como yo vi es una deformación que se hace en ciertas coronas a cualquiera le puede pasar no es no es específicamente que venga una que venga una y que diga esta es crestada y siempre se va a ser crestada eso no se sabe eso no se sabe por ejemplo hay una roja como se llama pues es una de las muy viejitas esa siempre se hace crestada ya no me acuerdo yo se las vendí pero es lo que les digo ahorita hay tanta corona yo tenía este una hija de patón chai amarilla que vendí creo el año pasado se hizo crestada así empezó a hacerse crestada este que si son más caras no son más caras a veces porque saben que es algo raro el vendedor quiere pues yo creo que no sé habemos algunos vendedores que estamos buscando un pretextito para elevar el precio pero para mí no son más caras no son más caras este tengo una que se llama diamante de un rey diamante de un rey hija del rey esmeralda que tengo una chiquita que se está haciendo crestada se está haciendo crestada pero ninguna ninguna otra se está haciendo crestada porque no es crestada no es yo tengo ahí la matamadre este ahorita vendí varias he tenido muchas y ninguna se ha hecho crestada esa chiquitita ahorita se va haciendo crestada pues como les dijo es una deformación que se hace a veces en las coronas que yo sepa no hay específicamente o a lo mejor hay pero yo no sé por qué yo no colecciono esas pero yo en varias de las mías a veces se hacen crestadas y yo pienso que pues a lo mejor cualquiera se puede hacer crestada es como las estapelias lo mismo sucede pues sí también las palmas de madagascar algunas se hacen crestadas pero pues no yo no veo nada por ejemplo en especial porque incluso esa crestada pues ya este está creciendo a los lados ya ni crece para arriba ya no crece tanto yo prefiero que se vaya hacia arriba que la crestada va a aventar muchas flores pues sí a la mejor pero no es todo lo que yo les puedo decir porque pues no me especializo yo en las crestadas ahorita voy a ir atrás a ver si encuentro la que les digo la diamante de un rey que se está haciendo crezada un esquejito chiquito muy chiquito entonces este pues sí ayer estuve con los envíos ya ven que si un día vendo al otro día quiero enviar porque es el chiste de estar desocupando estar desocupando entonces y este ayer en la tarde me decían que si ya no voy a subir más que cuando pues sí sí voy a subir más nada más que también tengo que ir le dije a la señora tengo que ir agarrando valor no crean porque pues este allá afuera está vacío no crean está vacío y todo lo que yo quisiera vender ahorita no tiene flor no tiene flor la que está para venta entonces tengo que ir sacando con nombre las reconocidas de mi colección de algunas ya me estoy quedando solamente una y pues tengo que quedarme aunque sea una miren aquí está la de los milagros suceden tan bella como siempre tan bellísima ahorita yo ya estoy disminuyendo el riego y las tengo en maceta de barro las tengo en maceta de barro esta maceta jala el exceso de humedad así que consideren este consideren su clima en donde viven y ya este disminuyan el riego si es muy caliente pues obvio no tiene uno que porque hay lugares que todo el año es es lo mismo pero este yo aquí ya estoy bajando bajando el riego bueno y pues hay mucho trabajo hay mucho trabajo entre ventas entre envíos limpieza y todo hay mucho trabajo tengo ahorita mi mata de cecilia bien bonita ya con un ramillete nuevo miren cecilia es mi semilla este es mi semilla un saludo a maribel la señora de mi pequeño jardín ayer me preguntaba porque ella me compró carmen hace años cuando era chiquita y dijo que ya va a vender algunas matas este me preguntaba que si era mi semilla porque luego le preguntan de qué jardín viene y eso este carmen es mi semilla es mi semilla este pues si las personas que la tienen una de dos porque salió de aquí o la persona que se las vendió pues la compró aquí pero carmen es mi semilla entonces cecilia es otra de mis semillas como del 20 creo esta es nieta de la sexy es hija de una color de rosa muy bonita que se llama micro mi chica mi chica se llama la madre es una hija directa de sexy entonces esta ya es nieta pero es grande es jumbo pues y a veces se le hace su línea roja en verano pero la floración es muy bonita entonces esta es cecilia porque hay gente como les digo que quieren saber quieren saber de dónde esa es mi mata madre de carmen el año pasado ya en esta temporada de fin de año la vi tan preciosa que pues ya no 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 le he querido cortar el año pasado si corte como unas ocho corte como unos ocho esquejes o no sé pero este año se vendieron porque es muy carmen es muy buena para crecer y saben la tuve abandonada por mucho tiempo allá afuera seca seca y chueca nombre ya cuando vi el año pasado la floración bonita porque es lo que les he dicho en otros vídeos a veces la floración bonita viene después de un par de años como les digo esta es como del 2020 ya este en otros lugares la tienen casi así de grande por ejemplo maribel me decía que está así casi así de grande su mata así porque me la compró cuando yo creo cuando tuve esta semilla como le cortes que es rápido produce muchísimo carmen produce muchísimo entonces esta es mi mata del nuevo rey yo creo la única que se va a quedar porque la otra es cada día se va haciendo más arrugada más sin embargo no la voy a cortar porque a mí es muy difícil que me prendan la parte de arriba entonces si yo la corto se va a podrir e incluso al cortarla también se pudre lo de abajo entonces si se va a podrir pues dios la bendiga no la voy a cortar si se salva ojalá porque algunas veces se han salvado yo tengo plantas que han estado así se salvan quien sabe aquella no sé esta también se ve un poco como que se quemó ahí el centro miren se ve de otro color de aquí de aquí se ve pero no esta no está arrugada esa también pasó el sol pero más pegado a la barda pasó los días de tanto calor ahí afuera directa al sol porque esa mata pues le gusta mucho el sol por eso la saqué pero fueron calores muy muy extremos entonces este pues si se quemó y se está arrugando todavía la primera vez que se las enseñe no estaba tan arrugada miren aquí está este ya su primera floración no sé a quién le oí que dijo que era flor mediana para nada para nada esta es esta es flor grande es grande no traigo aquí mi cinta si si la traigo no este el nuevo reino es mediana yo nunca he dicho que sea mediana pero a veces la anuncian con flor mediana pero no este ya yo ni quiero entrar en esos temas porque a veces me preguntan saben que cada quien tiene su forma de pensar cada quien tiene su forma de pensar y de y de ver las cosas miren por ejemplo ustedes creen que una flor de dos pulgadas va a ser mediana para nada y ahí está de orilla a orilla yo no no es que le esté inventando así que pues ustedes decidan yo ya no les voy a decir qué tamaño es la flor ustedes denle el tamaño que ustedes quieran pero ahorita la flor está exactamente en dos pulgadas y es el nuevo rey sí porque yo por ahí en varios laditos he visto que de flor mediana bueno cada quien cada quien piensa lo que quiere esta es flor más grande le falta pero es preciosa y como les he dicho tantas veces cuando una mata es preciosa a mí ni me importa el tamaño el nuevo rey está en dos pulgadas a veces la dan una y media así sea una y media para mí si es y serás una de mis matas favoritas y vamos a ir a ver el otro nuevo rey con ustedes porque hay gente que está al pendiente que si se va a morir que si no pues ojalá y no porque miren yo de aquel lo que logro yo es semilla y pues les he estado vendiendo yo me quedo poquita entonces digo ojalá y no porque pues hay mucha gente todavía que y lleva semilla si lleva semilla luego le pondré la bolsita esa es la que se llama hablando con los ángeles hablando con los ángeles es un regalo de la señora rocío y herenas entonces vamos viendo la del nuevo rey esta es hawai es hawai también este si mide uno la flor sí sí es grande y eso pero no no tanto pero qué pasa que hawai es muy bonita por ejemplo ahorita la del nuevo rey está más grande que esta porque aquella está dando bien las dos pulgadas ahí la llevamos pero no hay que dejarse uno guiar por tanto por el tamaño yo lo que si no tengo en mi casa es la mediana miren esta por ejemplo es la la millonaria en el condado de rama está casi miren miren lo que le falta para las es más no le falta las tres pulgadas le falta un octavo para las tres pulgadas tiene su flor grandísima es millonaria en el condado de rama entonces ya ni quiero meterme en ese tema porque les digo no hay mucho vídeo ahorita muchas opiniones diferentes yo no desgasto mi energía en alegando le a nadie si eso no es mejor yo cuando voy a vender una mata y les digo el tamaño de la flor y la gente decide aquí hay poquita flor cual veníamos a verla del nuevo rey aquí está sí pues miren cuando yo se las enseñé esas arrugas no estaban así de pronunciadas y ahorita ya están miren esta arruga que se ve y aquí está más delgado aquí está mucho más delgado que acá arriba miren aquí arriba esto está bueno de aquí para arriba todo ese pedazo está bueno pero como les digo yo no la corto no me prende lo que sería bueno si la cortara que a lo mejor de abajo retoñará porque hasta aquí como de por aquí empieza lo malo pero igual a lo mejor ya está se está pudriendo hacia abajo no si se pudre se va a pudrir toda no la voy a cortar y si se salva pues se salvará pero así está de aquí es la parte más delgada miren aquí está delgado delgado ya todo arrugado ya se juntó miren cómo está ven no sé si se va a morir esto si se va a morir miren miren es mucho miren ya de aquí ya miren miren esto no estaba así todavía el de que se las enseñé no se sumía estaba más duro no sé si se aprecien cómo se está sumiendo miren sí pues ni modo no siempre es lleva uno la de ganar tengo otro y tengo mi buena mata allá adentro así que pues ni modo yo creo que si se muere ya está cada día ella va a secándose más cada día y como les digo de acá esto está bueno todo esto de aquí para arriba son como unas 10 pulgadas lo que está bueno pero no no decidí no cortarla decidí que si se muere se va a morir toda bueno qué más qué más la cristina que ya se las enseñé el otro día es una de las más bonitas ahorita y sí pues no hay nada entonces me voy a despedir tengo que empezar mi día tengo que empezar mi día esta es la que se llama mandarin dream un sueño sueño mandarina algo así sueño color mandarina no he buscado bien la traducción entonces entonces me voy a estar despidiendo como les digo hay muy poquita floración muy poquita floración pero pero ya viene esta ya viene llena de botones ya viene llena de botones este así que yo creo primeramente dios para el otro mes ya vamos a tener mucha floración la quinceañera esta es la quinceañera esta es la quinceañera cállese niña cállese niña cállese niña por allá la nieta hablándome ya me vio me está echando mis gritos me está echando mis gritos mi nieta déjala iris déjala que grite feliz año nuevo otra que ya trae floración aquí es la de ojo de dragón ojo de dragón aquí ya vienen preparándose ay dios esta está muy la voy a tener que trasplantar porque no sé por qué quiere porque está como la lucky charm ya una se me murió y esta la veo triste bueno un esqueje nada más así las matas son bien raras a veces toda la mata bonita y de un esqueje se empiezan a morir pero no hay no hay pretexto miren estos esquejes con su hoja bien bonita y este a veces como no sé como si un gusano de adentro se las comiera o yo no sé es el amuleto de la suerte yo creo que ahorita la voy a trasplantar les digo me habían regalado dos y ya una ya se murió y esa está muy triste bueno ahora sí me despido que tengan bonito día gracias y hasta pronto acuérdense el primer día de fecha de siembra de esquejes va a ser el día 10 de octubre y el último día el día 16 y el último día 6 y el último día 6